Este programa, porque siempre están pasando cosas de último momento, como él decía, y están en este programa. Ha llamado Coco, ¿no? Sí, Coco es el chofer de seguridad de Moria, una persona de total confianza para Moria. Es una persona también que estima muchísimo a Galo. Ellos son parte del entorno más íntimo de Moria, se manejan por supuesto con mucho código. Y realmente Coco, que es una persona que conocemos y que estimamos mucho en este programa, no lo debe estar pasando bien al saber que Galo está por ser trasladado al penitenciario nacional de Tacumbú. Le dije el otro día al señor Coco, aquí lo conozco. Le dije, mire que está detenido, dice mi hijo, pero no está detenido. Ahí está, lo tenemos a Coco Coco. Hola, buen día, aquí Tomás de Mauro 360. Supongo que no lo debe estar pasando nada bien con estas noticias, ¿no es cierto? ¿Cómo la voy a estar pasando bien si está Galo preso? Claro. En un penal, en un penal. Moria está mal, no sé si la vieron anoche, como estaba en showmatch, las caras que tenía, que era terrible, que nunca se la vio así. Porque fue todo, se dio cuenta que fue todo un engaño, ¿entendés? Borla trabaja para Stinfale, y Stinfale trabaja para Garbellano. No, esperá, 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 espere Coco, espere Coco. Sí, decime. Miren, yo soy amigo de Morla y soy amigo de Stinfale. No querría ser el eje de una desunión entre ustedes, y se maten entre ustedes, no me gustaría. No, obvio, yo ya se lo dije a Morla, Morla se lo dije. Le digo, mirá, el pibe no tiene nada que ver, ¿por qué lo imputaron preso si vos lo llevabas para firmar un papel y lo traías de vuelta? Pero, perdón, Coco, ¿todo el mundo sabía que iba al preso? ¿Tenía una orden de captura, iba al preso? ¿O Moria no sabía eso? No, no sabía nada, no sabía nada. Pero, Coco, mire, Coco, mire, Coco, mire, es elemental. Moria, Garbellano y Galo tenían una orden de captura. Apenas pisaban Paraguay. Hasta un nena de tres años sabía que le ponían a las esposas. El procedimiento indica eso, Moria tiene que saberlo. ¿Por qué lo dejó ir Moria? Que no entiendo. Porque ella no sabía nada. Le dijeron que iba a firmar un acuerdo y volvía a las siete de la tarde. Están las conversaciones mías con Morla. Yo también, porque el chico le agarró pánico, tiene ataques de pánico, así que imagínate cómo debe estar. Tiene ataques de pánico y no quería ir. Me fue a trabajar ni el lunes ni el martes. ¿Y por qué fue? Porque se lo pidió Moria, por favor. Anda, que tienes que ir. Hay que hacer este trámite, sí o sí, para que esté la causa todo bien. Que fue lo que le dijo Morla. Lo llevaron engañado. No, no, no. No puede ser. Lo llevaron engañado. No puede ser, Coco. Cualquiera sabe que... Sí, lo llevaron engañado. Coco, mire, cualquiera sabe que ante la hora de captura van y lo detienen. No, no puede ser que Moria lo supiera. No, no lo creo. Porque hoy quiero que ir a firmar el... Pero va a color de captura, Coco. Él no era acuerdo. ¿Por qué le hicieron firmar a él el acuerdo con el abogado del collero? Pero le hubiera dicho Moria que no fuera. A ver, Coco, perdón. Bueno, ¿cómo no? El abogado me dijo así. ¿No va a pasar nada? Porque él mismo se lo preguntó al abogado. ¿Voy a ir preso? No, 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 no va a ser preso. Vas, vamos, firmamos y volvemos al avión de las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. No creo que Morvan estinfalen allá. Pero, Coco, Coco, ¿por qué esa firma, digamos, fue llevada a cabo por Galo? ¿Y por qué no viajó Moria a Paraguay? Y porque viene todo el arreglo, como fue en un principio, la tranza entre el collero y Garbellano. ¿Entienden cómo es? No, vos estás indignado con todo, Coco. Veo que estás indignado con varios que tenemos acá. No, 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 no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué le pagaron al abogado, al collero? ¿Por qué? Coco, ¿por qué le pagaron al collero para que se extinga la acción penal? Se va a extinguir y el pibe va a quedar y va a quedar. ¿Te sabes quién lo pagó? ¿Te sabes quién lo pagó? No, ¿quién le pagó? ¿No pagó Moria? No, Moria no pagó. ¿Quién pagó? No sé, pregúntenle a su amigo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no me acuse que yo no tengo nada que ver con nada, ¿eh? No, 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 no. Pero si no pagó Moria, no pagó Galo. ¿Por qué no me dice, por favor, quién pagó? Garbellano lo hizo Garbellano con el abogado de él y Morla, ¿no? ¿A qué te refiero? ¿Usted se le pagó Garbellano? Sí, no, Garbellano no. ¿Quién pagó? Garbellano no tiene un piso. ¿Quién pagó? No tiene dónde caerse. No sé quién pagó. El doctor Stinfale, porque es muy amigo de Garbellano. Sí. El único que puede tener 70 mil dólares es un día para el otro. No, porque es un abogado bárbaro. Bueno, no sé qué quiere acusar. Coco, yo tengo que estar entregando en dos minutos. ¿Qué quiere, diga lo que quiere decir usted, a ver si lo entiendo. ¿Qué quiere acusar usted, por favor? Yo quiero acusar que fue una cama entre Garbellano, el abogado ahora, el joyero, el abogado del joyero. Escúcheme, ¿cómo va a estar la parte contraria esperándolo al abogado de la otra parte? Pero porque deberían firmar un acuerdo. Le digo por qué, le digo por qué, Coco. Se ponen de acuerdo, pagan, se termina la acusación, se hace habitualmente. ¿Cuál es el problema? Claro, pero primero tendrían que haber levantado la querella para hacer el acuerdo. No, es el revés. No, 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 no es así. Primero pagan, no, mire, yo le digo, bueno, si quiere le explico porque acá vamos a hablar con... Se paga, se hace el convenio, se homologa con la jueza y ahí recién desiste, una vez que está homologado, desiste de la acción que además... ¿Qué pasa por eso, chico? ¿Por qué lo hicieron? Porque tenía orden de captura, Coco. ¿Y por qué la mandaron a él a...? Pregúntele a Moria, Coco. Orden de captura, orden de captura, no es usted, Interpol. Orden de captura del juez, no es mentira. Si uno tiene orden de captura, no lo justifica. No, tiene orden de captura a Moria Garbellano y Galo, Coco. Pero que se quede tranquilo, la acción se ve a exigir. Tiene orden de captura de la justicia paraguaya. Coco, lo mismo le iba a pasar a Moria, lamentablemente, si era Paraguay. ¿Y por qué no notificó la justicia paraguaya? Si notificó... Pero si notificó a Moria... ¿Por qué notificó? Pero Coco, nunca notificó a nadie que deberían presentarse. Coco, empezó el juicio de extradición para Moria, usted sabe. Quiere decir que hay orden de captura, ¿cómo no?